¿Enpox o viruela del mono? No es el nuevo COVID-19. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud ha subrayado esto para frenar las especulaciones y combatir la desinformación sobre la propagación de este virus. Aunque hace una semana la OMS emitió una alerta sanitaria internacional por la variante Clado 1B, esta no se ha extendido globalmente. Su presencia se ha confirmado principalmente en África, con un caso aislado reportado en Suecia. Es importante destacar que la viruela símica, como también se le conoce, ha estado presente en varios países desde 2022, aunque en sus variantes más leves. La OMS se transmite por contacto directo y provoca lesiones en la piel que pueden ser visibles durante dos o tres semanas. Los síntomas son similares a los de la gripe, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y malestar general. En cuanto a la variante más grave, hasta ahora no se han reportado casos en Latinoamérica. Pero hay varios países que han tomado medidas preventivas. En Venezuela se ha implementado un plan de vigilancia epidemiológica con seguimiento a personas provenientes de países con brotes confirmados. Colombia y El Salvador han reforzado la vigilancia implementando controles en las fronteras y emitiendo recomendaciones para trabajadores de salud y grupos en riesgo. Otros países como Perú, Paraguay, Nicaragua y Puerto Rico también aseguran estar preparados para actuar en caso de que se confirme algún contagio. Desde 2022, la incidencia de la viruela del mono ha sido mayor en Europa, donde según la OMS cada mes se diagnostican más de 100 casos, acumulando más de 27.000 confirmados en los últimos dos años.